Solo solito en la habitación, busca que busca de mi calor, wow No, no Quiero el remedio pa' tu dolor, nadie a tú lo hace el mejor que yo, wow No, no Que no se te acargue la situación, tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o que yo voy en camino, amor Calma'o que yo quiero por ti Si tú me Dale mi secreto a tu almaga, tras tanto hagamos videollamada Me manda fotos juntos mostrando todo todito, cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir, baby hoy no vamos a dormir Otra vez te llamo porque no me dio la gana, baby hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir, baby hoy no vamos a dormir Otra vez te llamo porque no me dio la gana, baby hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir La mañana a la mañana, la pasamos romate y si estoy loco'o tomate Y nos botamos del manual, estamos viajando en cannabis Y nunca necesito nada, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 ponle carne a misas Son, 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 chocato eso con mi pom, 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 pom Verdejo el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 ponle fuego a misas Son, 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 chocato eso con mi pom, 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 pom Espero tú, volvete también Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Otra vez te llamo porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Otra vez te llamo porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Say to me Baby, hoy no vamos a dormir